¿Qué tal a todos gente? ¿Cómo están? El día de hoy les quiero agradecer a todos ustedes por el apoyo que hemos tenido en el canal. Realmente ya somos 1200 suscriptores y eso está genial, realmente gracias. El canal está yendo muy bien en cuanto a estos videos hablando sobre juegos. También le quiero agradecer a la reina Ateira por querer colaborar conmigo en este video. Realmente se lo agradezco y espero que sigamos colaborando en muchos videos más. En fin, sin más dilación, vamos con el video. El día de hoy vamos a hablar de For Honor. Conocí este juego cuando salió, así que lo disfruté muchísimo. Realmente el ambiente me encantó y al saber que iba a haber, aparte de caballeros que me encantan, iba a haber samuráis y vikingos, bueno, me hypeé muchísimo. Hace mucho tiempo lo abandoné por razones que desconozco y lo retomé hace poco cuando mi compañero me dijo que estaba en oferta en la tienda de PlayStation. Lo compré, lo estoy disfrutando bastante y que todo este tiempo que lo llevo jugando, con toda la experiencia que tengo, creo que puedo hablar de este videojuego y creo que puedo dar una reseña mínimamente seria. Así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. En fin, esta es mi experiencia. ¡Suscríbete al canal! Se puede pensar que For Honor es un juego difícil, y lo es, pero en realidad te puedes acostumbrar rápidamente a sus mecánicas, por eso es fácil engancharte en el juego. No hay tantos tecnicismos con que enredarse, así que en realidad es de fácil acceso. Creo que este momento es el mejor momento para que lleguen nuevos jugadores a For Honor. Vamos a comenzar hablando del multijugador. El multijugador de este juego está súper completo. Tenemos diferentes modos de juego para poder competir con otros jugadores, de los cuales creo que destacan tres. El modo Asalto, el cual un equipo va a intentar defender a su general a toda costa, y el otro equipo va a intentar romper todas las puertas que protegen a su general, llegar ahí, asesinarlo y ganar la partida. Realmente es divertido. El modo Captura, el cual trata de capturar los puestos de mando indicados, y así ganar puntos para poder dejar a tu enemigo sin reapariciones, matarlos a todos y así ganar. Fácil, sencillo, óptimo. Y obviamente existen los modos PvP. Uno contra uno, dos contra dos, cuatro contra cuatro. Bastante frescos y fáciles. Realmente estos se disfrutan muchísimo, incluso si tú estás jugando solo. Si estás jugando sin amigos, lo disfrutas igual. El multijugador sigue muy activo, a pesar de que el juego ya tiene algunos años de su salida. Los tiempos de espera dependerán del tipo de NAT que tú tengas. Si te sale NAT del rojo, significa que tu NAT es desconocida. Te va a tardar en encontrar partida a lo mucho un minuto y medio. Si te sale NAT desconocida, bueno, te va a tardar dos minutos a lo mucho. Y si te sale NAT verde, casi no te va a tardar nada. En fin. Pero en esta actualización creo que arreglaron algo de la NAT. No sé ustedes, pero en mi experiencia a mí me salía siempre NAT roja. Y recién la actualizaron, siempre me sale NAT verde. Así que si lo mejoraron, bien por ellos. En general los tiempos de búsqueda de una partida son óptimos. Ni largos, ni tampoco tan cortos. Son óptimos simplemente. Ahora vamos un poquito a hablar de la jugabilidad. Y creo que tengo un ejemplo perfecto. El juego se llama... For Honor, ¿no? For Honor. Honor. Bueno, aquí no hay honor. Realmente las batallas son frenéticas e incluso a veces te llegan cuatro personas a matarte solo a ti. Pero tranquilos. El juego tiene una mecánica precisamente para cuando esto pasa. Existe la venganza. Que se activa cuando llevas bloqueando muchos golpes o te han pegado muchas veces. Es salvarte de ese tipo de aprietos. Dándote unos segundos de estamina y vida infinita para poder contraatacarlos y salir de eso. Yo estaba un poco jodido porque eran dos contra mí y yo iba con un Orochi. El Orochi no tiene una defensa para siempre. Tienes que cambiarla porque como que se cansa o algo así. Así que lo que hice aquí fue ir cubriendo unos cuantos golpes para sacarme la venganza. Matar a estos dos y matar al tipo que estaba esperando para matarme. Esto, al contrario que en otros juegos, no arruina la experiencia. Por ejemplo en Dark Souls, llevarte un bukake a manos de seis personas es una basura. Porque simplemente no es justo. Solamente te queda esquivar, rezar para que no te de ningún golpe. Y tarde o temprano se te acaba la estamina y mueres irremediablemente. Pero aquí llevarse un bukake es bueno. Significa tener una oportunidad de hacerte varias kills seguidas sin mencionar lo épico que queda. Simplemente como una batalla épica, frenética, como en la película de Gladiador o la de 300. Acabar con la vida de esos jugadores que fueron a hacerte focus todos a la vez. Acabarlos, salir victorioso sin quitarle la dificultad y la habilidad que debes de tener para poder lograr esa hazaña. Al contrario que con juegos como Assassin's Creed, matas de manera épica a 15 bots. Bots más tontos que una roca. Usando solo un botón. Queda épico, pero yo creo que no estoy haciendo nada. Sin embargo en For Honor necesitas habilidad. Para poder bloquear los ataques, sacarte la venganza y matarlos de una manera óptima para que no te maten. Un buen diseño que tiene una recompensa perfecta. Lo cual ayuda mucho a la vida del juego. Y hay muchas personas que de hecho prefieren jugar contra bots que contra gente. Entonces siempre tienes esa opción. Creo que eso es algo que no muchas personas saben. Yo personalmente disfruto de jugar con todos los héroes en For Honor. Así que te invito a que lo conozcas y le des una oportunidad. Para poder jugar, te vas a tener que decidir por muchos personajes que son muy buenos. Imagínatelo como un Overwatch, pero sin personajes sobresexualizados. Y cada uno de estos bandos tiene héroes diferentes. Algunos son súper rápidos, otros son pesados, con daño masivo. Así que puedes ajustarle al tipo de combate que quieras usar. Personalización tampoco se queda atrás. Por el simple hecho de que al final de cada partida, según el prestigio, según el nivel de tu personaje, te dan equipo nuevo para tu campeón. Los campeones suben de nivel, pero no sus estadísticas. Y eso está increíble. Así que si es la primera vez que usas un campeón y juegas bien, tienes todas las oportunidades para ganarle a alguien con un campeón prestigio 10. Esa es una de las razones por las cuales este juego está tan equilibrado. Excepto el Celta. Ese güey con la nueva actualización está mamadísimo. Sus golpes ligeros parecen pesados. Los golpes pesados te desinstalan el juego. Así de fácil. Cuidado muchacho. Nah, mentira. Sí está mamadísimo, pero como ya les dije, simplemente una estrategia óptima. Simplemente hay que saber jugar y les pueden ganar. No hay por qué enojarse. Y además tenemos una gran cantidad de mapas para los diferentes modos. Los cuales cambian según la guerra de clanes. Así que podrás jugar tu mapa favorito en todos los modos de juego. De problemas del online, tal vez destaque algunos. Por ejemplo, si tienes mal internet y te sale la nada en roja, probablemente te saque siempre de la partida. Te dé un poco de lag y te saque. Digo, de cierta manera está bien, porque te sacan, no puedes jugar. Es que tienes lag, no puedes jugar bien. Y meten a un bot. Está bien. Pero el problema entra cuando te da tantito lag y te sacan de la partida. Eso, eso no está bien. Te puede llegar a arruinar un poquito la partida, pero tampoco la experiencia general del juego. Pero tranquilo, se soluciona simplemente abriendo un puerto NAT en tu router. Que eso lo buscas en YouTube y te sale. Abres el puerto NAT. Te conectas desde él a tu consola, a tu computadora, a lo que tú tengas para jugar For Honor. Y listo. Ya no va a haber ningún problema. El otro problema es que hay una desigualdad social tremenda en el multijugador. Bueno, en las batallas hay pequeños combatientes que van a romperse la cara con todo el mundo en el frente de la batalla. Esos chiquitines tienen que enfrentarse a los otros chiquitines del equipo contrario. Enfrentarse a los campeones del equipo contrario. A lo que se les venga encima, básicamente. Y bueno, yo por suerte, mi Orochi nació en primer mundo. Así que tiene una armadura perfecta, una katana bastante buena. Y a ellos les dan una chaqueta de esas del gobierno, un casco, una espada, un escudo de madera y una espada también, de madera. Que están pintadas como color metal para no echar sospechas. Y los mandan a la batalla y les dan las gracias por participar. En general el multijugador está bastante fresco. Además de que con esta nueva actualización agregaron a un nuevo campeón que está bastante fresco. Mucha gente dice que está rotísimo. Pero a ver, amigos, simplemente hay que acostumbrarse. Simplemente hay que saber jugar y ya está. Espero firmemente que sigan sacando nuevos campeones. Porque así la comunidad se une, la comunidad dialoga. Incluso nuevos jugadores llegan al juego precisamente por el hype de la nueva actualización. Y eso está increíble, quieras que no. Y podemos mantener a flote este juego para que no se muera. En general el multijugador es una joya. Te recomiendo jugarlo firmemente. Y para todos aquellos que les gusta el tema de For Honor pero no son muy afines a los juegos multijugador en línea. Quiero que sepan que tanto tiene modo historia campaña. Como que todos los modos de juego multijugador se pueden jugar completamente en solitario. Realmente está increíble la campaña. Se disfruta muchísimo. Y voy a tratar de no hacer ningún spoiler. Así que voy a hablar de una manera general de esta. Te ponen a jugar con básicamente todos los bandos disponibles que están en For Honor. Con los samuráis, con los vikingos y con los caballeros. Está increíble la campaña porque realmente te está contando una historia. Y en este tipo de juegos donde el multijugador realmente es lo que vende el juego. La campaña normalmente la hacen sin ganas. Hacen una campaña sosa simplemente para venderte el juego con una campaña. Aquí creo que Ubisoft realmente demostró que cuando se propone a programar juegos los programa de manera correcta. Realmente es un buen trabajo en la campaña. No te voy a spoiler. Simplemente te voy a decir que se disfruta. Y realmente, realmente si no la juegas te pierdes muchísimo del lore que se vive en For Honor. Así que juégalo. Te lo recomiendo muchísimo. Y este fue el video. Si te gustó por favor regálame un me gusta. Y si no te gustó también regálame un me gusta. Suscríbete si quieres ver más videos así. Muchísimas gracias a Reina Teira por querer colaborar conmigo en este video. Comenten que otra reseña les gustaría ver de que otro juego yo con gusto la puedo hacer. Saludos y muchas gracias por haberme invitado a tu canal. Nos vemos hasta la próxima. Dillon fuera ya. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!